Tenemos el mensaje de la Ministra de Turismo, Lilian Kichichan, que nos comenta que no abandonen la utopía, la utopía es diferente de la fantasía, es una construcción que parte de anhelos humanos profundos que sin tener territorio donde expresarse oficia de esperanza. Pues bien, quizás la fuerza capaz de dar sentido a las sociedades de este siglo proveca de una utopía moral. Estos conceptos pertenecientes a una destacada figura de nuestro proceso nacional, resume de manera precisa el gen fundacional que identifica a nuestras distintas generaciones a través del curso histórico del país, fuertemente con los fundamentos de la radicalidad democrática y de la identidad responsable. Es el mensaje de la Ministra, Lilian Kichichan, que por supuesto saluda a los presentes y se suma a este emprendimiento de particular importancia. Y además también agradecemos la carta que envía el doctor Luis Faral, responsable local de desarrollo de CLAE. En nombre de CLAE queremos saludar la firma del convenio, carta de intención que se lleva hoy adelante destinado a la capacitación de formación y formación profesional de las personas que se desempeñan en el futuro centro de convenciones y predioferial de Punta Verde. Valoramos esta actividad en la medida que la capacitación de proyectos y programas para el centro de convenciones será producto fundamental de la gestión profesional del mismo. Así que el agradecimiento entonces al doctor Luis Faral por la carta que va a pedir como un complemento que se lo entregaremos oportunamente al intendente alemán.